Bien, vamos a echar otra partidita más al modo mercenarios en el pueblo. Ya hemos jugado con León y con Luis. Luis no me ha gustado nada, es más lento que el caballo del malo. Y le dan por todos lados y su especial es una shit. Vamos a registrar el tiempo o los puntos, pero vamos, que sería la vergüenza del mundo. El número un millón. Nos han dado rango ese, pero ese no en amarillo, ni con coronita, no, no. Ha sido una maldita caca. Vamos a probar Krauser, ya que es el personaje nuevo que hemos desbloqueado, pues vamos para allá. Tiene metralleta, cuchillo y el arco, lo que tenía en el original, ¿no? Excepto la TMP, que yo creo que no la tenía. Pero bueno, Minecraft, ¿no? De toda la vida. ¿Estará Wesker? No creo que esté Wesker. De hecho, Wesker no sale ni en la historia principal. En el original sí que salía. Ostras, está mazadísimo, ¿no? Este man. Krauser era main cuchillo, ¿no? A ver, se viene la... Lo que pega este man con el cuchillo, ¿no? No le hace falta, vamos, nada más. El cuchillo no sale infinito. Porque salió. Calla, hombre. Dos cuchillazos y mueren. Me gusta. Madre mía, al puñalada le llamaban. ¿Para qué gastar balas? No hace falta. De un cuchillazos ha muerto. No me lo puedo creer. Lo que no sé es por qué estoy looteando. No se hace falta lootear vidas, si acaso, ¿no? Y el especial, imagino que será como en el original, ¿no? Que se pone en modo... En modo mutación. Y ya está, ¿no? Oye, oye, oye. Madre mía. Es normal que hagas este daño con el cuchillo. Supondré que sí. Está rotísimo el maldito Krauser, ¿no? Madre mía. Esto por si acaso. ¿Bof? Combo de 20 solo al cuchillo. No me lo podré. Pues nada, gente. Si sois malos jugando a esto, ya sabéis. Fijaros al Krauser este. Esto es Carrilea. 22. Lo malo es que tardamos mucho, ¿no? En matarlos al cuchillo. ¿Qué? Claro, pero esto es lento que te cagas, ¿no? ¿Bof? Ah, claro. Te gasta toda la barra. Bueno, ni tan mal, ¿no? Es lentillo el man. No te lo voy a negar. También podría hacer así y ya está, ¿no? A ver, a este tío no le vamos a matar a cuchillos, ¿o está claro? Nos ha ayudado a matar a todos estos. Vale, tenemos el arco. Vale, mal asunto. Oye, he tirado ahí mal la flecha, ¿verdad? Ah, que son flechas explosivas. Y tenemos pocas, la verdad. Vale, pues este man es puro cuchillo, supongo. Se nos ha ido el combo, eso es malo. Lo que apuñala. Lo que me gusta es que lo mata de una. A ver, me voy a intentar curar. Es lo malo de Krauser, ¿no? Que va muy a melee. Vale. Esto debería dejármelo para cuando vengan los motosierros, ¿verdad? De hecho, vamos a perder. Bueno, estoy dando yo solo. No me dan flechas. Todo esto es pura munición de TMP, ¿eh? Muere, perro. Muere, no, ¿verdad? Dime que lo matas. Venga, Krauser, si eres el puto mayor. Mayor Krauser. Soy malísimo, con Krauser. Vamos a intentar curarnos otra vez. Claro, como se nos pongan aquí a tirar granaditas y mierda, pues hemos perdido de una. Porque hay que estar parado todo el rato. Otra vez lo hemos hecho mal. Porque lo que nos interesa es movernos y no estar ahí al al machete y que nos tiren mierdas. Si nos tiran mierdas, se va todo a la mierda. Obviamente. Aparte de eso, hay que guardarse el especial para los motosierros. Me estoy comiendo todo. Vamos a tirar una de estas. Si es que me dejan. Vale, una muerta. Otro muerto. Ahí viene otro motosierros. Le tiramos granadote. Hay que salir de aquí cagando leches. ¡Bof! Pinche krauser. Vale, hay que hacer así. Y ahora sí. Eso es lo que había que hacer todo el rato. Y a chuparla. Punto com. Vale, una menos, ¿no? No tenemos flechas. Así que hay que tirar cegadora. Madre mía, el krauser está rotísimo, ¿no? Lo que pasa es que no lo sé usar. Seguro que hay alguien que con el cuchillo se hace el juego entero. Vale. Dos hierbitas, yo que sé. Una de estas. Vale, tenemos flechas. Eso está bien. Porque son explosivas. Ahí va eso. Pues mira. Ahí va esto. Ya hemos hecho más puntos que con Luis. Sí, sí, detrás de ti. Toma. Oye, oye, oye. Que nos matan con la tontería. Bof. Madre mía. Hemos gastado el especial otra vez a lo tonto. Habría que esperarse a que vengan los bosecillos. Madre mía, cómo sube el tiempo, ¿no? Con este tío. Vale, otra curación. Incluso dos. Oye, suéltame. Cerro. Tenemos que pillar curaciones y flechas. Mantenemos el combo. Eso está guay. Una hierba aquí. Bueno, eso de mantenemos el combo igual me lo he inventado, ¿no? Ah, me han matado. Había tres tíos con motosierra. Bueno, y esto ha sido mi primera partida con Krause. Rango S pero de plata. Bueno, ni tan mal, ¿no? Podría ser peor. Si te ha gustado, pues nada, déjate un like y si tienes consejos pues déjamelos en los comentarios que yo quiero sacar el rango S con todos los personajes. Que se desbloquea. Hemos añadido a Hulk. Este te rompía el cuello, ¿no? Al menos en el original. Y vamos a registrar mi lamentable puntuación para que la gente pueda superarla fácilmente. Así que nada, el siguiente episodio va a ser con Hulk. Luego las siguientes pantallas pues serán gameplay simplemente para enseñar el nivel y ya está. Pero no para sacar rango S ni mucho menos. Así que nada, hasta la próxima. HyperX. HyperX.